muy buenas a todos y bienvenidos a narices rotas el lugar de encuentro para lo mejor y lo peor del boxeo este 6 de mayo la ciudad de tokyo será la sede de una de las peleas más interesantes del año naoya y no voy defender a los cuatro cinturones de peso super gallo contra luis el pantera neri en un encuentro parejo para muchos y completamente disparejo para otros en este vídeo analizaré los puntos altos y bajos de cada uno para luego determinar cómo se dará la pelea y finalmente dar una predicción que como siempre dejo abierta a discusión en la caja de comentarios sin nada más que agregar veamos la ficha del retador a la corona luis neri desde la ciudad de tijuana llega luis el pantera neri pugil zurdo con una potencia devastadora y una agresividad que intimida neri es conocido por su velocidad su habilidad para cerrar distancias rápidamente y por la incesante presión que aplica sobre sus oponentes el pantera es conocido por su capacidad para terminar peleas su poder de puños no sólo es devastador en golpes individuales sino que también tiene la habilidad de encadenar combinaciones potentes que pueden desplorar la defensa de sus rivales esta potencia se ve complementada por su instinto asesino cuando huele sangre es difícil detenerlo a pesar de su enfoque en la potencia neri no sacrifica velocidad su habilidad para lanzar combinaciones rápidas y moverse dentro y fuera del alcance de su adversario le permite dictar el ritmo de la pelea algo muy difícil de contrarrestar para la mayoría de los boxeadores uno de los aspectos más complicados de enfrentarse a neri es su capacidad para aplicar una presión constante esta forma de boxear no sólo obliga a sus oponentes a pelear en corto sino que también los fuerza a pensar mucho más rápido que de costumbre razón por la cual muchos de ellos pierden el foco y terminan cometiendo errores a nivel de desventajas puedo mencionar tres en primer lugar tenemos la forma en la que lanza los golpes en su búsqueda por la ofensiva neri puede dejar huecos en su defensa especialmente cuando se lanza al ataque de manera desordenada esto lo hace susceptible a boxeadores precisos y rápidos que pueden aprovechar estos momentos para contraatacar otro factor que le ha jugado en contra en su carrera es la báscula neri ha tenido problemas en el pasado para cumplir con los límites del peso lo que plantea preguntas sobre su disciplina fuera del ring y su capacidad para realizar ajustes necesarios en su preparación finalmente tenemos el arma de doble filo de este boxeador me refiero a la presión aunque neri maneja bien la presión que él mismo genera en ocasiones ha mostrado dificultades para ajustarse cuando los oponentes logran igualar o superar su intensidad y presión como ejemplo claro tenemos lo que ocurrió con brandon figueroa rival que en lugar de entrar en pánico y volcarse a la defensiva acabó intercambiando golpes y superando a neri hasta el punto de noquearlo con un golpe al cuerpo en resumen luis neri es un buen boxeador a nivel ofensivo pero las mismas ventajas que lo hacen tan peligroso son las que generan fallas en su boxeo estas falencias deberían ser aprovechadas por un boxeador técnicamente dotado como lo es el nipón el cual como ya sabemos rara vez da segundas oportunidades en un pleito momento de analizar al monstruo japonés con ustedes dejo la ficha de naoya inoue el monstruo inoue es extraordinario en su capacidad para combinar poder con precisión no desperdicia golpes cada ataque tiene la intención de hacer daño o abrir una brecha en la defensa de su oponente su capacidad para encontrar el blanco incluso contra rivales que se mueven bien o tienen una defensa pulida es de élite por ahí algunos todavía dicen que no ha enfrentado a oponentes del máximo nivel en lugar de insultarlos prefiero nombrar algunos nonito donaire fue campeón mundial antes y después de enfrentar a inoue no era un viejo acabado como algunos lo quieren hacer ver rioichi taguchi se convirtió en campeón mundial y tuvo ocho defensas exitosas después de enfrentarlo con una unificación incluida manny rodríguez es el actual campeón mundial gallo de la fiv jason moloni es el actual campeón mundial gallo de la omb y ya tuvo una defensa exitosa de su título por supuesto no puede faltar stephen fulton el cual era campeón mundial unificado de peso súper gallo en fin continuemos inoue ha demostrado una notable capacidad para adaptarse a diferentes estilos de pelea puede cambiar su enfoque de ser un perseguidor a contra golpeador según lo requiera la situación mostrando una inteligencia en el ring que muchos consideran de las mejores en el mundo algo que poco ven debido a la espectacularidad de cada pelea del monstruo es la defensa que posee a diferencia de neri inoue tiene una defensa mucho menos permeable complementada por su movimiento y capacidad para controlar el espacio en el ring esto le permite evitar daños innecesarios y posicionarse para contra golpes efectivos a nivel de desventajas hay poco que mencionar pero el boxeador perfecto no existe como dije inoue maneja bien la mayoría de los estilos sin embargo los peleadores que pueden mantener una presión alta y constante especialmente aquellos que no retroceden fácilmente ante su poder han probado equilibrar la balanza temporalmente es difícil poner esto como desventaja porque por ejemplo mani rodríguez fue al palo por palo con él y por un asalto dio la sensación de ser competitivo eso hasta que en el segundo fue destruido la reputación y el récord de inoue traen consigo expectativas extremadamente altas cada oponente se prepara para él como si fuera la última pelea de su vida lo que significa que el monstruo siempre debe superar no sólo a sus oponentes sino también las expectativas que en este caso son extremas recuerden que naoya es un héroe nacional y boxearán el tokio dom una arena donde será visto por 55 mil personas finalmente cabe mencionar que inoue enfrentará una combinación que nunca ha visto en su carrera un boxeador zurdo que al mismo tiempo pega duro y no teme fajarse esto puede representar un desafío único para el cual debe estar muy bien preparado en resumen el monstruo inoue tiene bien puesto su apodo aunque algunos todavía dudan de él los hechos están ahí y no pueden ser omitidos aunque su poder destaca su talento boxístico es lo que lo ha llevado hasta donde está y por algo es claro favorito para esta contienda cómo se dará la pelea vamos a ello creo que enri será fiel a su palabra y no saldrá a especular en el cuadrilátero no me sorprendería que desde el primer asalto intentase arrancarle la cabeza a inoue pero como ya mencioné el japonés no es un boxeador normal que va a quedarse quieto y aunque es posible que absorba algunas manos que puedan poner nerviosos a algunos se adaptará rápidamente al estilo de neri manteniendo la distancia y dejando fuera de alcance al tijuanense con su excelente juego de piernas algunos dicen que el poder de neri hará la diferencia aunque las balas perdidas existen y un buen golpe puede acabar la pelea no creo que el poder sea el factor determinante de este combate sino el boxeo neri puede traer consigo el poder de son y listón y jorge foreman combinados pero no le servirá de mucho contra un boxeador que se anticipa bien y constantemente tiende trampas a sus rivales a fullton lo engañó toda la pelea con el jab y el recto al cuerpo hasta que los sorprendió con un jab y un recto arriba los cuales terminaron por finalizar la pelea dicho esto cuál es mi predicción para este combate si les soy completamente honesto veo chances mínimas para neri creo que la pelea puede ser pareja por uno o dos asaltos pero luego el monstruo va a desmantelar al pantera pronóstico final inoue por knockout rara vez me siento tan seguro haciendo un pronóstico así que en este caso subiré las apuestas si me equivoco y neri gana me afeitaré la cabeza por favor comenten qué les parece esta pelea y cómo creen que se dará el combate este 6 de mayo si les gustó el vídeo no duden en darle like y compartirlo suscríbanse para las últimas noticias opiniones y predicciones del deporte de los puños hasta la próxima